Cinco y acción. ¿Sabes la diferencia entre un muerto y un vivo, Catherine? A grandes rasgos. La diferencia es que un muerto está quieto y un vivo está parado. Perdonad un momentito, que no sabía yo. ¿Me llamas o entro? ¿Me llamo? Ah, vale, vale. ¿Me llamo? Acuérdate que me llamo Nicanor Trenpazas. ¿Cierras la puerta o no? Sí, voy a cerrar la puerta para darle un poquito más de medicina, ¿no, Teresa? Muy buenas noches, bienvenidos a los conciertos de... Los mismos que he ido de antes. Los mismos que he ido de antes de... No, ahora te voy a... Ahora va a decir tú el picha otra vez. ¿Picho? No, picho no, ya te ha confundido tú. ¡Picha! El cadáver nos dirá lo que pasó. Barón joven, rubio, alto, metro ochenta, presenta orificios de entrada en la cara. Eso es la boca, Grison. Entonces, del orificio de salida mejor ni hablamos. Eso depende de usted. ¿Qué está comiendo últimamente? Verdurita hervía, pescado hervío, Arrón, alguna pera. Que no se puede, ya está. Buenas noches, bienvenidos a los conciertos de Radio 3. Esta noche les ofreceremos un breve fragmento del Danubio Azul interpretado por la compañía del maestro Troncha Cabras. ¡Ay! Pepa, no me des tormento, perra, no me hagas su fe, Pepa, déjame irme, eh, te voy a morir. Perdón, no te hemos perdido, perdón, no te hemos... que España está allí, ahí está... el pito de piso. Una cosa de... No me voy al casino. Abandona la profesión, te lo digo yo. Me voy. Y entonces, claro... Te digo una cosa. ¿Me entiendes? ¿Te has visto un canshina de estas alguna vez en tu vida? Nunca. Si es que no quiero contradecirles. Si yo no lo puedo. Mal, mal, pero muy mal, muy mal, muy mal, Gavino. Así no funcionan las cosas. ¿Te lo has creído? No, no me lo he creído ni nada. Que así no funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque muy mal, bo, 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 No, tío, que tú no puedes venir diciendo aquí al programa que soy David Beckham, que así no va el mundo, que la traba. ¿Entiendes? Pero te lo has creído. Me lo he creído. Vienes diciendo tal, David Beckham, y yo qué sé. Bo, 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 cuidado, cuidado. Va, 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 para mí, qué va a ser esto del riego, ¿eh? Del riego, del riego es, del riego es, que tiene velocidad en la sangre, se le amontona a los locucitos y todo, hombre, que está alterado, que si todo el mundo sabe que eres Gavino, Diego, es que vamos a empezar el programa. Compañero, despierta del sueño. Es que Gavino es así, haciendo sus noches a solas, que lo está haciendo en el teatro, a solas con... Noche no, una noche con Gavino. Yo estoy con lo de a solas de a solas, porque soy solo yo. ¿Cómo no lo...? No, lo que pasa es que tú me has dicho, una noche con Gavino, y después ya, cada uno, pues eso, a solas con Gavino, independientemente. Eso ya es otra cosa. Eso lo estás haciendo por toda España. Y ahora estoy en enero en el Teatro Arlequín en Madrid. En Madrid es el espectáculo. ¿Qué podemos ver? El espectáculo es... Hay un personaje que se llama Gavino, como el que has visto, Gavino, pero que hace otros personajes. Y también, bueno, pues cuenta anécdotas y cuenta muchas cosas durante hora y media. Y luego también canta canciones, emita, bueno, muy divertido. Muy divertido. Y merece la pena ver, señores y señores. Tenemos la lista. El Teatro Arlequín. Teatro Arlequín, Gavino. Una noche con Gavino. Gavino, no dejen de ir a verlo. No. Cuidado, cuidado. Cuidado, que les pasaremos listas. Vamos a ver, mientras la gente se piensa en lo de ir al Teatro Arlequín a verte, ¿por qué no nos firmas tu paso por el programa como han hecho personajes tan célebres, pues desde José Mayuste, Brian May, Chiquito de la Calzada, Silvia Marzó, etcétera. Han desfilado un montón. Estamos viendo la ejecución de la firma. Sí. Aquí por Gavino. Gavino. Gracias por venir. Frodo. ¿Qué? Tengo que decirte algo. ¿Eh? Me gustas. ¿Qué dices? que me gustas. Ya decía yo, un tío con una gorra, una capa y un bastón. Que me decía mi madre, digo, si es que no, si es que no, no, que ya no soy tan alto ni nada. Venga, ala, toma el anillo y darte una voltecilla. ya lo tienes. Ala, toma, el espadón. ¿Quieres esto también? Venga. Quiero amor, Frodo. Ala, toma. Vamos a eso, Frodo. ¿Pero tú estás tonto, Gandalf? Quiero amor. Quiero amor y compañía, Frodo. Pero tú eres tonto, Gandalf. Suelta. No hurgues, no hurgues. Esos ojos... No aturdas. Ese pelo en risa, bueno. Que no aturdas, no aturdas. Frodo. Frodo. Venga. Frodo. Date una vueltecilla. Que en realidad me llamo Pepi, Frodo. Quítame esto. Usted no sabe lo que se pierde. Toma. Ay, Frodo, Frodo, Frodo. Que lo tienes todo bonito menos las uñas de los pies.